Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Ivette y te quiero mostrar cómo yo preparo un rico arroz con pollo para chuparte los dedos. Comenzamos con un pollo entero. Retiras la piel, lo lavas muy bien, el más pequeño que encuentres. Le agregas una cucharadita de aceite con achiote y media cucharada de orégano. Frótalo así en tus manos para un mejor aroma y sabor. Media cucharada de polvo de cúrcuma. Estos dos le dan un toque, un color bien bonito. Un cuarto cucharadita de pimienta si puedes utilizarla. Y un cuarto cucharadita de sal para resaltar esos sabores. Una cucharada de sazonador cabe pili hoy 100% natural. Es riquísimo. Lo utilizo en todo y no tiene nada tóxico ni químico. Perfecto para personas con condiciones de salud que se están cuidando. Una y media cucharada de pasta de ajo o sofrito si lo prefieres. Cinco ramas de recao o culantro. También puedes sustituirlo por cilantro pero que esté, mira, bien pequeñito cortado. Y ahora a darle cariño al pollo. Asegúrate de moverlo y moverlo muy bien para que tenga un sabor y un sofrito, ¿verdad? Deja uniforme en todas partes, en el huesito, en todos lados y lo puedes dejar un ratito en la nevera o lo puedes comenzar a preparar. Mira qué hermoso. En un caldero preferiblemente o en tu olla de preferencia agrega dos cucharas de aceite con achiote. Una cucharada de pasta de ajo. Estos dos yo tengo el video de ellos. Una cucharadita de sazonador lo vas así a sofreír un poquito. Y una cucharadita de orégano. El orégano va muy bien en este tipo de arroz. Media zanahoria porque a mí me encanta. Y un cuarto de cebolla. La zanahoria le da un toquecito especial y la cebolla y también se ven bien bonitos. Vas a sofreír un poquito hasta que esta cebolla esté un poquito doradita. Esto a fuego bajo para que el achiote no se queme. Luego entonces agregas el pollo y lo vas a comenzar a sellar. Lo dejas así, lo acomodas muy bien y lo vas a cubrir. Y dejas que selle por un ladito y que también extraiga líquido por unos 10 minutos. ¿Ok? Te muestro ahora. Lo tapas, lo dejas ahí relax a fuego bajito para que el caldo no evapore. Y luego entonces vas a moverlo del otro ladito. Vuelve y lo acomodas, lo cubres y lo dejas 10 minutos más. Para que extraiga juguito y también para que se cocine. Porque si no, como el arroz está muy rápido, te va a quedar el pollo durito. Dos tazas de agua o 16 onzas de agua. Recuerda que el pollo extrajo juguito. Así que si el arroz te gusta granosito, vas a agregar media taza adicional. Así que serían dos y media taza de arroz grano mediano. Yo lo lavo, pero si tú no lo lavas, no te preocupes. Lo que yo hago es que lo acomodo en partes iguales en la olla. Porque como tiene las presas grandes de pollo, pues para que así, ¿verdad? El arroz se cocine de forma uniforme. Así como yo estoy haciendo, más o menos voy acomodando el arroz en todos los lados de la olla. Luego agrega un bonchecito de cilantro, así enterito. No te preocupes que después lo quitamos. Un cuarto taza de vegetales mixtos. Me encanta el arroz con pollo con vegetales. Y tres dientes de ajo cortados grandes. Media cucharada de sazonador, eso es un truco de mami. Una vez el arroz evapora todo el agua, ¿verdad? Le coloco el cilantro. Estos vegetales, para que no boten mucho caldito, en los dientes de ajo es el truco de mami. Y el sazonador. Luego lo muevo y entonces cubrimos. Te vas a dar cuenta que yo lo separo de las orillas. Y esto es para que no crees pegado hasta arriba. Si no, en la parte de abajo nada más. Pero tú lo vas a hacer, mira, en tu forma. Yo te muestro los ingredientes y tú lo haces como a ti te guste. Yo lo hago de esta forma. Y luego que lo tengo todo organizadito, así como que en el centro. Entonces lo cubro y lo dejo cocinar. El arroz con pollo es algo que yo no muevo demasiado. Yo lo muevo como una o dos veces. Lo cubres, reduce el fuego. Mi estufa es de número. Y yo utilizo la hornilla doble y lo coloco en cuatro. Entonces ya este arroz está, que le falta poquito. Y mira el pollo. Según lo muevo, como se va rompiendo. A mí me gusta así. Que el pollo como que se rompa. Y cada vez que tú, ¿verdad? Este, coges un poquito del arroz. Coges también un pedacito de pollo. Pero eso es a tu discreción. Si no te gusta que el pollo se rompa y que esté enterito, tú casi no vas a mover ese arroz y lo vas a dejar tranquilito. ¿Ok? Miren qué espectáculo. Ya este arroz casi está como quien dice. Y luego de cubrirlo y dejarlo cocinar, miren cómo ha quedado granosito y bien rico. Ahora me voy a entretener retirando esas ramitas de cilantro y el aroma para que te cuento. Lo voy a colocar en un platito para que veas lo granosito y lindo que queda. Ahora, pero cuéntame en los comentarios con qué a ti te gusta acompañarlos. A mí me encanta con habichuelas y con madurito. Cuéntame con qué te gusta acompañarlos y si tú le quitarías o le añadirías algo. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle like a este video. Me ayudas un montón a llegar a más personas. Aquí te dejo mi página de Facebook, de Instagram, para que me sigas allá también. También tenemos contenido todos los días y sé que te van a encantar un montón. Gracias por tu apoyo. Los quiero. Bye, bye.